Se espera que en un corto tiempo la Universidad Politécnica de Durango culmine el proceso de recertificación de sus programas, así lo informó su rector Francisco Ibarraguel. En la reacreditación de las carreras, nosotros los programas que tenemos ahora, el 50% de los programas están acreditados desde 2013, por organismos como CASECA y CASEI en el caso de las ingenierías. Y pues bueno, esto avala el tema de que se revisa que todos los programas son pertinentes, los programas tienen los contenidos necesarios, los procesos de evaluación necesarios, que están llevando actividades formativas también en la parte extracurricular, que se cuenta con tutorías, que se cuenta con asesorías, que los programas están, que los profesores están altamente calificados para ello. Y todo esto pues da, en una suma, pues que se nos acredite como un programa de calidad. Mencionar algo bien importante, la carrera de ingeniería en telemática es una de las pocas que aquí en Durango en el tema de ingeniería están avaladas en el tema, por supuesto, de CASEI. Esto pues a nosotros nos da mucho gusto. Claro, hay camino por recorrer, estamos a la mitad, tenemos el 50% de los programas acreditados, ya reacreditados, porque ya es la segunda vez que se reacreditan y estamos ya, porque estamos esperando que los que están en posibilidades de acreditarse, se den para la evaluación este año, para lograr el 100% de los programas que ofertamos en la institución, pues totalmente acreditados.